Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, el canal de JosepBCN. Nunca recuerdo en mis vídeos que le deis al like y al subscribe, o sea que esta vez, por primera vez, os lo voy a pedir al principio de todo para que me podáis ayudar a que este canal siga creciendo. Pero entramos en materia ya porque en este vídeo os voy a mostrar un par de cosas interesantes. Tenemos dos misiones. La primera es comprobar cómo funciona el Alan Wake en las cuatro máquinas a las que tengo o he tenido acceso en algún momento. Y la segunda es dar mi recomendación sobre qué configuración utilizar para jugar a este juego, porque Alan Wake la verdad es que tiene ciertas complicaciones para poderse jugar en estas máquinas. No es algo fácil, no es un juego fácil de ejecutar en estas máquinas. Y es que además de que les cuesta por tema de potencia, también tiene un bloqueo que no te deja iniciar el juego si tienes menos de 16 GB de RAM. Y estas máquinas de las que vamos a hablar hoy, justamente lo que tienen son 16 GB de RAM compartidos, es decir, para VRAM y para la RAM. Por lo tanto, es probable que así de normal, de primeras, no os funcione. Estas cuatro máquinas que voy a utilizar, que voy a comprar, son la Steam Deck, la versión LCD, la Rock Alley, la Legion Go y la One X Fly. Y así, explicado un poquito por encima, lo que os voy a explicar es que para jugar en la Steam Deck es bastante complejo. Tendréis que tocar bastantes cosas, tendréis que por un lado cambiar la VRAM desde la BIOS, pero por otro lado tenemos que instalar componentos de Wine, de Winne. Esto no forma parte de lo que quiero comentar en este vídeo, porque en sí es un vídeo completo, pero en internet hay muchos tutoriales al respecto. Buscaré algún tutorial y lo dejaré en la descripción del vídeo. Por otro lado, para jugar en la Rock Alley, ahora mismo solamente lo podéis utilizar con los drivers oficiales de AMD, no con los de Asus. Ahora mismo los drivers de Asus no son compatibles, por lo tanto, os dejo también un vídeo aquí arriba, un vídeo mío, sobre cómo instalar los drivers oficiales de AMD para jugar al Alangue. Y además también tenéis que añadir una opción en el lanzamiento del Epic Games Launcher, que es guión no memcheck. Con la Legion Go es un poquito más fácil, ya que con los drivers de la máquina, con los drivers normales, sí que arranca el Alangue. Y lo único es añadir esa opción de no memcheck, que también os dejo un vídeo aquí donde podréis verlo. Y para acabar, en la One X-Fly no hay problema, porque es una máquina que tiene 32 GB de RAM, es decir, va sobrada de VRAM y de RAM para este juego, y además utiliza los drivers oficiales de AMD, con lo cual, no hay ningún problema. Y una vez tenemos esto claro, vamos a ver qué es lo que podemos ver en una primera comparativa de estas máquinas. En sus resoluciones nativas, el juego es muy, muy difícil de poder usar. Esta muestra está tomada la primera vez que controlas a la protagonista, a Saga, ya que la primera escena del juego, donde controlas a un señor mayor desnudo, no da un reflejo real de la carga gráfica que después nos vamos a encontrar. Y como podemos ver, a resolución nativa, y aún y a máxima potencia, a cualquiera de estas máquinas le cuesta llegar a los 30 fotogramas por segundo. En escenarios interiores, seguramente llegaremos, pero tal y como pintan las cosas, esta configuración nos daría una batería y una calidad por debajo de lo que sería deseable. Pero aún así, la usaremos para analizar la diferencia entre máquinas. A 720p y tomando a la Steam Deck como base, nos encontramos que a 15W la Go y la One X sacan casi un 12% más de potencia, que en este caso son solamente un par de fotogramas más, quedándose en 17-19, insuficiente como para hacer la experiencia jugable. A 10W, como nos tiene acostumbrados la Deck, solo pierde un 10% de potencia, un 10 o un 11%, quedándose muy cerca del rendimiento de 15W, pero la Alli, la Go y la One X Fly se hunden en potencia, en rendimiento, perdiendo entre un 40 y casi un 50%. Tengo que decir que esto no es nada nuevo por estos lares de este canal, y esto ya lo sabíamos. En el momento en que le empezamos a sacar jugo a la máquina, que empezamos a apretar a los nuevos chips, el Z1 Extreme y el 7840, es cuando estas máquinas sacan su músculo, subiendo por encima de ese rendimiento de los 15W. Y cuando apretamos hasta 30W, llegan sobre los alrededores de 60%, hablamos de casi un 60% para la Rock Alli y la Legion Go, y un 64-65% para la One X Fly. En este test a 720p, es donde vemos que esa extra de velocidad de memoria, de velocidad de memoria de 6.400 a 7.500, es donde parece que puede ayudar a empujar un poquito más para la Legion Go y la One X Fly. Curiosamente, a 900p, parece que la One X Fly y sus 7.840U pierde fuelle contra el Z1 Extreme, donde parece que tiene un punto más de optimización. La Rock Alli gana terreno y la One X Fly pierde un poquito, y en este caso la Go se declara vencedora, pero a los puntos. A 1080p se repite esta misma historia, pero los FPS son tan bajos que creo que los resultados no son para nada interesantes. No nos sirve de nada jugar a 8 fotogramas, 10 fotogramas, como mucho a 14-15 fotogramas. Esto para mí es injugable y es meramente informativo. Pero dejemos la teoría y vayamos a la práctica. Miremos qué ocurre cuando ponemos estas cuatro máquinas a su máximo rendimiento, con 720p nativo y gráficos bajos. Cuando ponemos estas máquinas a trabajar en su resolución nativa, lo que nos llama la atención es la diferencia de rendimiento que hay entre la Steam Deck y el resto de máquinas, cosa que ya nos imaginábamos. A mucha gente que todavía me sorprende que se creen que una Steam Deck y una Rock Alli, Legion y One X Fly rinden lo mismo. Y no, no rinden lo mismo. O sea, es así. Aquí lo podemos ver. Vemos que durante toda esta primera parte de esta iniciación, este test, vemos que por lo general siempre tenemos a Legion Go y la One X Fly por encima de la Rock Alli. Y ahora sí, las medias son bastante parecidas entre las tres. Cuando el test se acaba y llega al final, podemos ver un poquito más claramente la diferencia entre las tres máquinas. Si vemos la media, vemos que se queda la Rock Alli, se queda a unos 36 fotogramas por segundo, la Legion unos 38 y la One X Fly alrededor de unos 37. Estamos hablando de un total entre las tres, una diferencia de dos fotogramas por segundo en la media. La Steam Deck se queda un poquito más. En la siguiente escena, cuando empezamos a controlar a Saga, hay una caída de rendimiento importante. Como he dicho, la primera escena con el detective no da una imagen real de lo que va a ser el rendimiento posterior. En este caso, vemos que la Steam Deck a resolución nativa 720p, que es menos que los 800p de la máquina, está corriendo alrededor de unos 15 fotogramas por segundo. Esto es rozando, rozando y bastante dentro de lo que es la injugabilidad. Las otras máquinas, vemos que están más cercanos a los 30 FPS, pero aún así estamos, yo creo, en un punto en el cual tenemos que tomar una decisión y tenemos que tocar cosas para que funcione mejor. En el momento en que entra en esa versión reducida del palacio mental, su lugar mental, vemos que el rendimiento aumenta, cosa que es normal porque la carga gráfica es mucho menor. Pero aún así vemos que sigue existiendo esa diferencia entre lo que serían las nuevas máquinas versus la Steam Deck. Pasado esta primera parte, una vez seguimos bajando la colina, seguimos apreciando la misma diferencia. Al finalizar esta última parte, vemos que las diferencias siguen siendo más o menos las que hemos visto hasta ahora. Vemos que la Rock Alive sigue estando de media, uno o dos fotogramas por debajo de la Legion Go y de la One X-Fly. Tras estas tres escenas, las medias de estos tres escenarios nos quedan así. Vemos que la Steam Deck se queda en una media de 19 fotogramas por segundo, mientras que la Rock Alive, la Legion Go y la One X-Fly están alrededor de los 30 fotogramas por segundo. Vemos que la Rock Alive se queda en 31, la Legion Go 32, la One X-Fly 33. Si esto lo medimos en porcentajes, vemos que a máxima potencia estas máquinas, la Rock Alive nos da un 63% más que una Deck, la Legion Go un 70% más de rendimiento y la One X-Fly un 72, casi un 72% de rendimiento. Pero tras una experiencia a 720p, donde ni siquiera podemos llegar de forma holgada a los 30 fps, miraremos qué ocurre si ponemos FSR en modo ultra agresivo, ultra rendimiento, reduciendo la calidad de imagen. Cuando ponemos ese FSR a tope, los números empiezan a ser un poquito más jugables y en algunos lugares empezamos a tocar con más holgura esos 30 fps. Por ejemplo, a 720p a partir de los 15 vatios ya se acerca, a 900p con el tope de los 30 vatios y a 1080p se acerca, pero todavía, todavía no llega. Pero vamos a la práctica y vamos a lo que nos gusta. A ver nuestro detective favorito por su parte de atrás. Con el FSR en ultra rendimiento y máximos vatios, vemos que la máquina con los Z1 Extreme y los 7840 empiezan muy fuertes, con unos sorprendentes 60 fps o más incluso. Es realmente un salto increíble. Ahora sí, claro, a base de qué? A base de reducir la cantidad de píxeles que se están mostrando en pantalla y a base de degradar la imagen. Ahora sí, vemos que con el FSR en ultra la deck prácticamente ha doblado el rendimiento, se acerca a unos 40 fps y las otras máquinas con el Z1 Extreme. En el momento de empezar este test estamos con unas medias de 70, 76, 74 para la One XFly, unas medias muy por encima de esos 60. Ahora sí, en el momento en que se acaba este primer test empiezan a bajar esas medias y se equilibran un poquito más. En estos últimos estantes vemos como las medias se acaban equilibrando un poquito más y vemos que la media en la Rock Alive se queda alrededor de unos 64, la Legion Go unos 67 y la One XFly unos 66. Estamos hablando de dos, tres frames de diferencia. Una cosa que no es una gran diferencia, pero bueno, vemos que la Legion Go al final acaba apretando un poquito más sorprendentemente con respecto a la One XFly. En la segunda escena, en el momento en que empezamos a controlar a Saga, vemos también estas diferencias que ya hemos visto al principio. Hemos aumentado los FPS, pero seguimos teniendo unas diferencias entre las tres versiones. La Steam Deck sigue costándole muchísimo, aún ni degradar la imagen, le sigue costando llegar a los 30 FPS. Mientras que las Z1 Extreme y las 7840 U pueden llegar a pasarlos con cierta confianza. La técnica del palacio mental, para revisar las pistas y resolver el caso. Crear un lugar mental para cada caso. Y usar la oficina local como modelo en mi mente. Véis que dicen que ese va a ser su último caso. Muy graciosa, Anderson. Cuando acaba esta comparativa, vemos que en las medias entre las tres máquinas, vemos que aquí la One XFly ha tomado un poquito de rendimiento sacando cinco fotogramas más por encima de la Rock Alive y la Legion Go tres fotogramas más por encima de la Rock Alive. La Steam Deck va completamente a su bola con las medias bastante más bajas. Y después de este experimento, las medias calculadas en base a estos tres diferentes escenarios que he puesto en pantalla, nos queda que la Steam Deck nos queda 32 fotogramas de media, mientras que las Legion Go, Rock Alive y One XFly se nos queda por encima de los 50 fotogramas por segundo. Estamos hablando de unos rendimientos que superan el 50, cerca del 60% para Rock Alive y superando la Legion Go en el 65% y acercándose la One XFly a un 70% más de rendimiento. Con el FSR en Ultra nos degrada muchísimo la imagen. Sí que es verdad que hemos aumentado los FPS, pero claro, hay veces que tenemos unos píxeles que son claramente evidentes y no solamente los píxeles, también debido al FSR se produce un efecto en la pantalla de artefactos y de cosas que embrutecen mucho la imagen. Con lo cual yo os voy a ofrecer mi recomendación, mis gráficos recomendados, mi configuración recomendada para intentar aumentar el rendimiento y seguir manteniendo una cierta calidad de imagen. Y esta es mi sugerencia. Lo que haremos será empezar con 720p y balanceado, el FSR balanceado. Tenemos que ganar rendimiento, pero tampoco queremos ir hasta FSR Ultra con píxeles con tamaño como puños y por eso nos quedamos en balanceado. En cuanto a las opciones gráficas, poned la base mínimo y luego tocad estos parámetros que voy a poner en pantalla para que se iban para mejorar la calidad de imagen, pero sin que afecten gravemente al rendimiento. Y aquí en el vídeo no está, pero también os recomiendo que en los drivers de Adrenaline pongáis el RSI activado. Eso ya va a vuestro gusto. Yo en mi caso pondría el RSI para darle ese plus de definición que esta imagen quizá va a necesitar. Y vamos a comprobar primero en una deck y luego en una go para ver cómo se ve este modo optimizado con respecto al nativo y al FSR Ultra. Vamos a comparar la escena de saga y vemos que cuando empezamos, empezamos con unos frames a 720p nativo, en la más hardcore de todas, vemos que estamos por debajo de los 20 FPS. Con el FSR Ultra estamos cerca de los 30 FPS, pero aún así con una calidad de imagen muy degradada. Con esta proposición que os hago yo, vemos que el rendimiento está cercano a ese FSR Ultra, pero la imagen no se ve tan mal. No vemos unos píxeles tan grandes y además tenemos algunas opciones que las hemos puesto debajo a alto. O sea, que hemos ganado en algunos elementos. Está claro que no podemos llegar al rendimiento de un FSR Ultra, pero bueno, nos acercamos y podemos hacer que se vea un poquito mejor. También deciros que yo tengo activado el Motion Blur, porque cuando los fotogramas son tan bajos, el Motion Blur ayuda un poquito a que la imagen no se vea que pega tantos saltos. Con la Z1 Extreme, cuando empezamos este test, también vemos que a nativo estábamos alrededor de unos 30 FPS, luego va bajando. Sin embargo, con FSR Ultra estamos sobre unos 40 y pico. Con la configuración que yo os recomiendo, con este FSR balanceado y estos cambios gráficos, vemos que el rendimiento está más cercano también a este FSR Ultra y con estos aumentos en la calidad de la iluminación, de las sombras, que puede ayudar en algunos casos. Ahora mismo estáis viendo esto seguramente en una pantalla grande, con lo cual es probable que lo veáis un poquito borroso. Pero recordad que la pantalla de estas máquinas es mucho más pequeña. Estamos hablando de 7 pulgadas o 8,8 pulgadas. Es decir, esta borrosidad que podéis ver aquí, cuando lo veáis tan pequeño, se va a disimular. Esta configuración nos deja más cerca de esas cifras de los 30 FPS e incluso poder llegar a unos números más superiores en escenas que sean menos cargantes para nuestra máquina. Vamos a ver cómo se compara esta configuración con las cuatro máquinas que tenemos. Podemos ver que con esta configuración optimizada, ya empezamos con la Steam Deck cerca de unos 40 FPS, luego bajará. Y con la Rock Alive, la Legion Go y la One XFly, seguimos estando por encima de estos 60 FPS que luego irán bajando. Pero para el final del test, veremos que se siguen manteniendo unos números mucho más altos que lo que eran los nativos. En estas primeras cenas, cuando acabamos este primer round, vemos que tanto la Rock Alive como la Legion Go como la One XFly se han mantenido en una media de alrededor de cerca de unos 60 FPS, cosa que no está nada mal y hemos ganado calidad de imagen con respecto al FSR Ultra. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con Saga. Con estos gráficos optimizados, de momento en esta primera escena nos estamos manteniendo por encima de los 40 FPS, cosa que no está nada mal y sin tener una imagen tan estropeada. Es que me gustaría remarcarlo porque sí, rinde menos que el FSR Ultra, pero claro, hay que tener en cuenta que hemos ganado muchísimo en cuanto a calidad de imagen para revisar las pistas y resolver el caso, crear un lugar mental para cada caso y usar la oficina local como modelo en mi mente. Y una vez acabamos esta parte final, el tercer test, la tercera parte, en el momento que estamos bajando por el camino, vemos que se mantiene, sigue manteniéndose como media por encima de los 40 FPS, siempre a favor de la Legion Go o a favor de la One XFly con respecto a la Rock Alive, pero no con mucha diferencia. Pero estas son muy buenas noticias que podríamos mantener por encima de los 40 FPS como media. Si miramos las medias de las tres máquinas al acabar este test, vemos que a la DEC todavía le falta un peldañito para llegar a los 30, con lo cual os recomendaría que quizá bajéis un puntito el FSR, tendréis un poquito más de degradación de imagen, pero llegaréis a esos 30 FPS mágicos en escenas cargadas. Las otras máquinas vemos que de media están más cerca de los 50 FPS en estas escenas muy cargadas, hay que tener en cuenta que estas son seguramente las peores escenas que nos vamos a encontrar en el juego debido a la sobrecarga gráfica de todo lo que es la naturaleza. En escenarios interiores lo más probable es que lleguemos a los 60 FPS sin problema. Vemos que comparando estas máquinas con una DEC le sacamos bastante potencia, estamos llegando en el caso de una One XFly hasta valores de un 85%. No doblamos, pero nos estamos acercando ya bastante a esos números. Si comparamos estas tres configuraciones, vemos que con las DEC hemos pasado de 19 a 27, es más jugable, y con las otras máquinas hemos pasado de alrededor de los 30 bajos a los 40 altos o 50. No rinde igual que un FSR Ultra, pero con una calidad de imagen muchísimo superior. Y ahora lo más interesante es saber qué ocurre cuando igualamos todo a 15 vatios, ver cómo estas máquinas rinden en igualdad de condiciones a esos 15 vatios, para ver si esa idea que siempre todos tenemos de que la DEC es más eficiente es verdad o no es verdad. Si igualamos todo a 15, vamos a ver cuántos fotogramas nos da cada una y cuánto consume el resto de cosas que no es el chip. Y también muy importante cuánto dura la batería. Para medir esto he seguido adelante, es decir, no son los mismos test que el anterior. He dejado que los detectives bajasen por la colina, siguen bajando y ver el rendimiento. Y aquí estamos viendo que entre estas máquinas, seguimos que las DEC rinde menos y su consumo es de unos 25 vatios. Si miramos con las otras máquinas, es muy interesante porque la Rockalite en general nos saca un poquito más de rendimiento y nos consume menos, con lo cual su eficiencia es mayor. Por lo tanto, la Rockalite es más eficiente que la Stim Deck. Las otras máquinas, la Legion Go y la One X Fly, vemos que por lo general nos están sacando más FPS, pero también nos están consumiendo un poquito más. Veremos que durante todo el test, durante todo el test, la Legion y la One X Fly tienen como unos 2-3 vatios más por encima de la Rockalite y se asemeja bastante a los vatios de una Stim Deck, pero sacando más FPS. Una vez acabado este test, vemos que las medias están cercanas a 15 vatios, pero aún así, las nuevas máquinas sacan un poquito más de rendimiento. Si tomamos la Stim Deck y sus 25 fotogramas como base, vemos que la Rockalite nos ha sacado un 8% más de rendimiento, la Legion Go un 16% más de rendimiento y la One X Fly un 20% más. ¿Y cómo afectaría todo esto al rendimiento de batería? Pues ahora mismo la Stim Deck nos duraría con el Alan Wake a unos 15 vatios, nos duraría pues como una hora y media aproximadamente, la Rockalite nos duraría un poquito más, ya que parece que es un poquito más eficiente, mientras que la Legion Go y la One X Fly, debido a que tienen una batería mayor, tienen como 9-10 vatios hora más, se nos iría a una hora y 45 minutos y un poquito más para la One X Fly. Ok, aún y ser menos eficientes, se compensa con esa mayor batería. Todo esto es súper interesante porque fijaros que además la One X Fly y la Legion Go, además de que su batería durará más, también nos dará más fotogramas de media. O sea que aquí en este caso la Legion Go y la One X Fly son las claras ganadoras. Pero hagamos un triple salto mortal y veamos qué es lo que pasaría con la Stim Deck OLED. No tengo una Stim Deck OLED, pero sé más o menos cuál es el incremento de rendimiento que tiene con respecto a una Stim Deck LCD. Estamos hablando de más o menos un 7%, un 10% más de rendimiento y menos consumo en la batería. Si ponemos todo esto en el Tourmix, vemos que con una Stim Deck OLED efectivamente sí que sería la vencedora en este caso, ya que consumiría un poquito menos y tendría un poquito más de rendimiento. Y teniendo en cuenta sus 50W hora, lo más probable es que en este escenario de 15W de consumo se nos fuese alrededor de las 2 horas, superando a las antiguas vencedoras a la Legion Go y a la One X Fly. Pues muy bien, llegamos a las conclusiones. Alan Wake es un hueso muy, muy duro de roer para estas máquinas. Nada que no supiéramos. Las nuevas máquinas sacan un poquito más de fotogramas por segundo porque tienen más vatios. Aún así, a 15W también siguen sacando un poquito más de rendimiento que las Stim Deck, con lo cual ha habido una mejora en ese aspecto. Estas nuevas máquinas, además, las que llevan la memoria a 7500 MHz, te sacan un poquito más de rendimiento que la Asus Rockalike, que tiene una memoria de 6400 MHz. Yo para mí diría que en toda esta comparativa, la máquina que diría que sale campeona en general sería la Legion Go. Sé que os sorprenderá un poquito, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que ese extra de MHz ayuda un poquito. Y si os fijáis, la One X Fly, que tiene como muchísima más memoria, tampoco no vemos esa diferencia abismal que uno se podría esperar. Y especialmente en un juego como el Alan Wake, que, teóricamente, necesita 16 GB de RAM para poder funcionar. Ha sido muy sorprendente el nivel que la Legion Go, con solamente esos 16 GB, ha llegado versus la One X Fly A32. Además, os recomiendo mis ajustes personalizados para ayudar un poquito al rendimiento, sin castigar la imagen tanto como sería el utilizar el FSR Ultra. Y el consumo de estas máquinas a 15W, las máquinas con el Z1 Extreme, el 7840U, resulta que son más eficientes que la Deck. Yo sé que hay mucha gente que dice que la Deck es la mejor, es la más eficiente. Y a ver, depende. Ahora mismo vemos que a 15W las otras máquinas son más eficientes. Si lo bajamos a 10W, hay una diferencia enorme. Pero hay que entender que la Deck está hecha para llegar a un máximo de 15, con lo cual su pico de eficiencia está alrededor de esos 10, 12, alrededor de 10, 12W. Mientras que estas máquinas, que estamos hablando, las máquinas nuevas, llegan mucho más. Pueden llegar tranquilamente hasta 30W o más. Y su pico de eficiencia suele estar sobre los 18W, entre 15 y 20W. Con lo cual, estamos comparando... Claro, estamos comparando dos puntos de eficiencia completamente diferentes. Aún así, como podéis ver, con las tres máquinas más o menos se puede jugar. A la Deck le cuesta un poquito, un poquito, bastante. Es decir, la experiencia no acaba de ser lo suficientemente buena. Aún así, de momento, por lo que hemos podido ver, se puede jugar. Pues nada, hasta aquí nada más. Espero que os haya gustado. Os vuelvo a recordar, por favor, que le deis al like y al subscribe. Este canal va creciendo con vuestra ayuda. Y nada, ayudadme un poquito y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao.